La cantante Edith Márquez comparte que su recuperación tras haber sido intervenida quirúrgicamente de la columna ha sido lenta. Sin embargo, ha tenido gran mejoría, pues estuvo a punto de no volver a caminar. De la espalda, me operaron de la espalda porque tuve un problema con la ciática y estaba dolorosísimo el asunto, ¿no? Entonces no podía caminar, no me podía ni siquiera poner tacones. Y la verdad es que, bueno, he ido evolucionando muy lentamente y poco a poco porque, pues cuando ya te tocan la columna ya quedas de alguna forma tocada. La intérprete, quien padecía problemas de ciática, es constante en sus terapias para lograr recuperar su calidad de vida. Estoy en fisioterapia y haciendo, estoy nadando y estoy haciendo yoga, sí. El cariño de su público es fundamental para salir adelante. La verdad es que ha valido mucho la pena porque hoy por hoy la gente es la, como siempre digo, la que manda y me tienen un concepto que yo no les puedo fallar, ¿sabes? Entonces, pues, ahora sí que he pagado, he pagado mi derecho de piso. Por último respondió si podría ser parte de la próxima serie Abuelo Soltero, continuación de Papá Soltero, donde personificó a Alejandra. La verdad es que no podré estar en la serie, una serie que, bueno, pues voy a verla, por supuesto, y voy a extrañarla profundamente, pero sí por cuestiones de trabajo. Esto es hoy y yo soy Esmeralda Mendoza. ¡Sí! ¡Sí! Y aparte, ¿viste en el tono? Sí, entré conectísimo, ¿viste? Me traje muy bien, Martita. Me pusiste la pichinita. Esa mitanita está aquí perdiendo de su oído. Oye, qué bueno que está allá muy bien, Edith. Oye, sí. Oye, dicen que es de las peores cirugías, ¿no? Yo pasé por ahí, ¿no? Yo pasé por de... Cervical. Cervical. Es dolorosísimo. Todo lo que es espalda es muy doloroso y de mucho cuidado. Qué bueno que está bien. Sí. Pero a mí lo que más me preocupa es, ¿por qué no va a estar con papá soltero? Ah, sí. Se está cuenta que también ella da conciertos y la agenda va a estar conciertos. Tiene muchos conciertos. Pero un mixito. Algo. Había hecho un casting muy grande para Alejandra. Sí, supe de Alejandra. No sé, fíjate. Pero creo que ya no volvieron a hablar. Hasta supe de una amiga bien, pero mucho. A lo mejor no di bien mi teléfono. Digo, a lo mejor mi amiga no dio bien su teléfono. Ah, sí. Pues llevaba una tamaño infantil, a lo mejor la perdió. Se traspapeló mi foto. Aquí entre nos, la verdad, mana, yo creo que lo has hecho muy bonito, pero eres mucho más joven que todas nosotras. O tal vez no. No, te digo algo. Tal vez no. Es que ya es cuando Alejandra ya creció. Por eso, pero eres mucho más joven tú. O sea, ella es como de nuestra edad. Sí. ¿A quién incluyo en mi edad? De la edad. Yo no soy actriz.